Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? ¿Tú que llegaste por casualidad? Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito?